Hola hola mi hermosa familia gracias por estar aquí princesitas y amigos hoy les traigo una ensalada divina de coditos y esta ensalada tiene muchas cosas muy ricas muy fáciles de conseguir y es fácil de preparar pero entre ellas tiene un ingrediente que a mí me encanta y es el aguacate así que sin más preámbulos vamos a comenzar muy bien aquí tenemos un casito un calderito con agua y la sazone con sal y un poquito de aceite para que no se peguen nuestros coditos ustedes pueden ver son coditos tamaños pequeños es una pasta que vamos a esperar que esto ablande que se ponga blandita esta pasta la vamos a tapar para que el vapor ayude a que el proceso del ablandado sea más rápido mientras se ablanda nuestra pasta ya unos 10 minutos antes de que esté vamos a poner un huevito albir para la cantidad de pasta que estamos trabajando muy bien ya una vez la pasta escurridita ya usted ve le quite ya el agua de que tenía vamos a añadirle en un envase aparte muy bien ahora vamos a añadirle los ingredientes que vamos a utilizar mantequilla tenemos media cucharadita de mantequilla aproximadamente vamos a añadirle sweet peas que le da un toquecito créame divino si le gustan los sweet peas añádselo si no no se los tiene que añadir vamos a añadirle cebolla y cuando le añada la cebolla lo que va a hacer es que va a mezclar y vamos a esperar unos minutitos para que la cebolla como que se ponga blandita y se se diluya todo bien con esta mezcla que añadimos de cositas y queda riquísimo así que esperar unos minutitos muy bien princesas y amigos ahora este huevito vamos a triturarlo con un tenedor citó lo vamos a poner en tamaños pequeñitos a mí me gusta triturar lo en su coditos etcétera el huevo le da un toquecito muy rico ahora bien si usted no puede comer huevo no sólo tiene que añadir realmente porque los coditos con esa cebollita con los sweet peas y el aguacate cuando se lo vayamos a añadir que va a usted ver qué lindo se ve inclusive qué fácil es añadirle le voy a dar una técnica para que el aguacate quede a 100 trocitos y no quede totalmente triturado todos quedan muy rico ok así que ya una vez usted tritura usted ve como lo estoy haciendo yo con el tenedor lo estoy triturando bien ya una vez usted triture su huevo entonces lo que va a hacer es a proceder a añadirlo a la mezcla de los coditos y ahí es que le vamos a añadir nuestra mayonesa así que le añadimos los huevos a la mezcla y mire qué rico delicioso y ahora aunque ahora vamos a poner nuestra mayonesa la cantidad de mayonesa es importante decir y mencionar que es al gusto de cada cual a mí me gusta mucho la mayonesa a mí me gusta que los coditos se sienta que tienen mayonesa pero si usted no le gusta mucho la mayonesa yo siempre le doy estos detalles porque hay personas que a veces ven la receta de una manera y estrictamente piensan que hay que llevarla de la forma que una la está trayendo en este tipo de recetas no siempre es así si usted me dice una receta de un bizcocho si estrictamente tiene que ser como se la trae la persona que le está dando la receta o recetas de panes también porque son recetas que llevan conllevan ingredientes específicos y medidas específicas para que ese pan eleve para que ese bizcocho leve pero en este tipo de recetas que son recetas que son de comida no hay necesidades que usted lo añada todo exacto porque si usted no le gusta por ejemplo el sweet pea no le añade mire yo le estoy añadiendo mi aguacate ahora el aguacate si usted ve no es mucha cantidad si usted quiere añadirle más aguacate le añade más aguacate y eso no le afecta a la receta al contrario le da un mejor sabor y así como todo usted ve mire qué linda quedó esta ensalada quedó muy rica esta ensalada se combina con lo que usted desee yo realmente la combiné con un arrocito amarillo riquísimo de cebolla y créame que es fácil de hacer es una receta que usted la puede traer a la mesa cuando trae visitas hay personas que le encanta la ensalada de codito así que si le gusta un dedito arriba princesitas y amigos y mire suscríbase al canal si no lo ha hecho y si no le ha dado el botoncito de share también dele que eso es para que usted comparta la receta en su plataforma gracias por haberme acompañado los quiero muchísimo y les envío un fuerte abrazo bye quería darle unos datos para esas personas que por primera vez trabajan pastas vamos a darle unos datos para ayudarles recuerden que la pasta los coditos una pasta entonces cuando usted le añade si usted se dieron cuenta yo le añado aceite no todo el mundo lo hace yo lo hago porque a mí me ha dado mucho mucho beneficio el añadir aceite en el proceso del agua y del ablandado porque no se pega pero si usted trabaja sin el aceite cuando usted está ablandando su pasta en este caso los coditos no se lo añada número 2 en cuanto a la cebolla la cebolla yo se la añado para que quede cocinada como que como yo le digo que se derrita como que quede blandita ya cuando la pasta está caliente ahora bien si usted quiere añadirle la cebolla al final junto con la mayonesa también lo puede hacer porque la pasta va a estar caliente los coditos van a estar caliente y la cebolla eventualmente se le va a poner blandita yo se lo añado al principio porque me gusta que quede como que cocinada pero nuevamente si usted se la quiere añadir en el proceso final lo puede hacer de igual forma el huevo el huevo es un ingrediente que yo se lo añado esta pasta porque le da un buen toque le da un sabor exquisito por eso se llama ensalada de coditos porque tiene más de un ingrediente que la hace una ensalada entonces si usted no puede comer huevo no se lo tiene que añadir porque si usted le añade todos los ingredientes el aguacate le da un toque muy rico y el aguacate tiene ese esa cremosidad cuando usted se le añade algún tipo de alimento así que si no quiere añadirle el huevo no lo tiene que hacer la mayonesa la mayonesa yo se la añado siempre al final puede estar la pasta caliente si usted se hace esa pregunta yo toda la vida he trabajado con mayonesa y yo le añado mi mayonesa a mis ensaladas de papas cuando la papa está caliente yo le añado mi mayonesa a mis ensaladas de huevo cuando el huevo está caliente así que es un proceso que yo utilizo y si usted le quiere añadir la mayonesa al final lo puede hacer si la quiere esperar que se enfríe también lo puede hacer dependiendo del gusto de cada cual ahí creo que puede hacer un cambio si desea hacerlo porque si se la va a añadir la mayonesa eventualmente lo puede hacer en cualquier momento el aguacate el aguacate usted puede añadirle la cantidad de su predilección entre más aguacate más aguacate le vas a ver la ensalada y créanme que yo le añadí esa cantidad en el momento porque era la que queríamos añadirle pero si usted le añade más aguacate el gusto y el resultado va a ser extremadamente delicioso porque esta pasta es muy rica como yo le digo yo la combino con arroz amarillo la combino con arroz blanco unas habichuelas y una carne o arroz amarillo una carne porque es una ensalada que realmente llena pero también es rica el sabor es muy bueno y se combina con cualquier tipo de carne con cualquier tipo de complemento ok así que le dejo todos estos datos y también quería decirle que si usted quieren hacer esta ensalada de codito añadirle pollo desmenuzado créanme que sabe muy rica también así que usted pueden inventar pueden ponerse creativos creativas siempre como les digo lo que usted hace en casita en su cocina es su obra de arte y siempre el crear el traer cositas nuevas siempre viene bien así que gracias por haberme acompañado les dejo estos datos para su beneficio gracias por estar aquí bye